Nació en el pueblo de sus sueños, ese que no se puede borrar aunque se marchite. Así se refiere orgullosa a San Germán, nuestra invitada de hoy. Responsable, laboriosa, apasionada, son algunos de los adjetivos que no pueden faltar a la hora de describirla. Milagros Rodríguez Peña, la vida misma. Milagros, tras pasar la infancia y la adolescencia en San Germán, vienes para Holguín a estudiar en el pedagógico. ¿Por qué te decidiste por la carrera de marxismo e historia? Porque es una hermosa profesión educar. Sin educación no hay otros oficios, otros saberes. Yo creo que es el primero. Y marxismo e historia te da la posibilidad de ir desde lo general a lo particular. Y no hay cosas más hermosas que tener presente nuestras raíces, nuestra identidad, nuestro sentido patrio. Y creo que llevar eso a las nuevas generaciones fue muy bonito en mi vida. Cuéntame un poco sobre tu primera experiencia laboral. Mi primera experiencia laboral fue en un instituto politécnico que realmente los estudiantes casi tenían mi edad. Fue muy hermoso. Y impartí las asignaturas de filosofía y economía política. Fue muy bonito esa etapa y con compañeros de trabajo muy valiosos. Otra experiencia reconfortante fue la etapa laboral en el preuniversitario de San Germán. Ahí en el preuniversitario los retos también siguieron. Porque preparar a los jóvenes para enfrentarse a una carrera universitaria constituye de que el profesor tiene que dominar varios saberes. Y tiene que inculcarle a los estudiantes lo que significa decidirse por una carrera y hacerse un profesional. Y sobre todas las cosas, el estudio, cómo hay que llevarlo a cabo, cuántos valores. Se va a enfrentar una nueva etapa de la vida que a veces nos creemos jóvenes en esa etapa, pero realmente ya tenemos que ir logrando la madurez. Fue muy hermoso, pero también tuve la oportunidad de dirigir desde la Unión de Jóvenes Comunistas en estos centros. Por tanto, también eso lo llevo muy de cerca en mi corazón. ¿Cuándo y cómo entras al movimiento de corresponsales? Entro en el mes de febrero de 1992. Pero sus raíces del movimiento corresponsal en Urbano Nori data mucho más atrás. Era un movimiento muy fuerte y aunque me acercabas a ello, ya en 1992 inicio a trabajar directamente con ellos cuando nacen los estudios de radio en nuestra provincia de Holguín. Imagino cuántas anécdotas debes atesorar de esa etapa. ¿Pudieras contarnos algunas? Sí, cómo no. Fue una etapa maravillosa. Fue una etapa, todo el mundo sabe lo que significó los años 90 y sobre todo los inicios del 90 en Cuba. Y ante la escasez de tantas cosas, tener un estudio de radio en un municipio era el medio más importante de comunicación de los san germanenses. Y además, nosotros contábamos con una red de bocinas por toda la ciudad. Y esto nos permitió llevarle el mensaje más claro, con mayor inmediatez a la población san germanense, que cada día exigía más de cada uno de nosotros. Y ahí, por supuesto, estaba ese gran grupo de corresponsales, de los cuales bebí esa sabiduría que ya ellos habían acumulado y me ayudaron muchísimo para nosotros mantener una programación desde ahí, desde ese estudio 3 y a través de nuestras bocinas, para que la población se sintiera informada, educada y también llegar con la recreación que ellos también necesitaban. Usted estaba en la cola del pan y estaba oyendo la emisora, pero estaba en el servicio centro habilitando su medio de transporte y la escuchaba. Estaba en el central haciendo azúcar y la escuchaba. Y eso realmente fue maravilloso y fue una etapa preciosa en nuestra vida de formación, de rigor, de mucho compromiso. Y entonces, eso marcó una etapa decisiva en la vida de Milagros Rodríguez. Recibes el posgrado de reorientación al periodismo y comienzas a participar en festivales de la radio y a soñar con la creación de una emisora en San Germán. Desde que me inicié en la radio, soñé junto a otros compañeros y también directivos del municipio, tener una emisora de radio. Y a todos los lugares que yo tenía la oportunidad de decir que quería una emisora de radio, siempre fui escuchada. Y en ese devenir dentro de la noticia y de otros tantos encuentros con autoridades a nivel de país, de provincia, me dieron la oportunidad de solicitar esto. Y es a raíz del estudio genético, donde también estuve acompañando este proceso como periodista desde el municipio, donde se empieza ya a consolidarse lo que podía ser una emisora hasta su aprobación. Y de esa etapa tengo muchísimas anécdotas. De viajar en una avioneta a un incendio a Pinales de Mayarí, tuve también la oportunidad de acompañar la visita de nuestro comandante en jefe el 6 de mayo de 1996 al central Urbano Noris. Tuve también el dolor que aún albergue en nuestros corazones, porque cuando un periodista tiene que trabajar un accidente, y más cuando es de tu pueblo, tu corazón siempre se lacera. Y son anécdotas muy fuertes, pero también vivir el silbato de ese central cuando llegaba al millón de arrobas de caña o a las más de 100.000 toneladas de azúcar. Eso también hace latir el corazón, porque el periodista tiene que sentir lo que hace, tiene que vivirlo en cada momento, tiene que estar detrás de la noticia, tiene que llevarlo a la vida cotidiana. Y así fuimos trabajando para que también con nuestro esfuerzo, con nuestra ayuda de nuestros corresponsales, pudiésemos lograr la emisora. Actualmente diriges la emisora de tu municipio. Sin dudas, una gran responsabilidad. Hace 19 años y 6 meses que dirijo la emisora Radio ESG, La Voz del Azúcar. Yo creo que poner el primer bloque y llegar a lo que es hoy Radio ESG, no es solo un logro de milagros, es la ayuda, el compromiso, la responsabilidad de todo un colectivo que desde el primer momento se supo sumar. Un colectivo que iniciamos como hombres radio y siempre buscando que el sujeto común sea fundamentalmente nuestro pueblo, esa audiencia que ella siempre esté representada. ¿Cuán desafiante ha sido para los radialistas adaptarse a los tiempos tecnológicos actuales? Es un gran reto. Cada día es un reto. Los radialistas de hoy tenemos que saber llevar nuestros mensajes, nuestros contenidos a las redes sociales y que sean sobre todas las cosas interesantes, atractivos que las personas te busquen desde su celular y así nosotros poder llegar a esa audiencia que también está ávida de mucha información y esa información es vital para ellos y para nosotros porque la radio siempre dentro de las tecnologías estará porque es la eterna compañera. Una vez que terminas de trabajar, ¿en qué te gusta emplear tu tiempo libre? Me gusta mucho cocinar, sí. Como campesina me gusta mucho cocinar y eso lo llevaré siempre. ¿Cuán importante ha sido para ti la familia? La familia ha sido lo principal para mí. Si no, no hubiese podido lograr estar casi 20 años en Radio S.G. Mis hijos, mis padres, mis hermanos, mi esposo que hoy no está, fueron realmente quienes me han ayudado a contribuir con este propósito tan hermoso que es dedicar la mayor parte de tu vida a la familia y al pueblo que te vio nacer porque realmente la familia pequeña también te ayuda a ser la familia grande. ¿Qué ha significado la radio en tu vida? La radio es mi vida porque cuando tú haces un análisis y sacas los años de estudio, he vivido más años en la radio que realmente la otra etapa de la vida. En la radio consolidé mi familia hogareña, como dije ahorita, pero también he consolidado una familia en esa casita radial porque Radio S.G. es una casa radial. Es el hogar de todo, es el amor, son los principios, es la responsabilidad y sobre todo, la defensa siempre detrás de un micrófono de lo que significa San Germán y la patria que amamos. ¡Gracias!